El choque entre dos camionetas dejó ocho peregrinos muertos en la autopista México-Puebla. Fuentes policiales revelan que el siniestro ocurrió esta madrugada del martes a la altura de Santa Rita, Tlalhuapan, cuando dos camionetas impactaron dejando al menos ocho personas muertas y otras diez lesionadas. Las víctimas eran peregrinos que regresaban de la basílica tras cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, mientras que los lesionados se encontraban en otra camioneta que transportaba fruta. Al lugar acudieron servicios de emergencia, quienes atendieron a los heridos y los trasladaron a diferentes hospitales cercanos. La Policía Federal informó que debido a un accidente vial quedó cerrada totalmente la autopista México-Puebla en el tramo del kilómetro 76-680 con dirección a la Angelópolis.